Oye, hermanita, ¿dónde se ha metido mami? A bañar. ¿Se ha ido a bañar otra vez? Hoy ya se ha bañado tres veces. ¿Pero es que tanto suda? ¡Chicos! A la ducha y sin rechistar. Mami, hace una hora que nos duchamos. ¿Por qué otra vez a la ducha? Yo no quiero bañarme otra vez. No empecemos. Hay que tener una buena salud higiénica. Los dientes, las orejas, los pies, el culete... Mami, el exceso también es malo. De eso nada. Todo el mundo a la ducha y sin rechistar. Yo voy a limpiar vuestro cuarto como si no hubiese un mañana. Asu, creo que mami se está convirtiendo en una paranoica de la limpieza. Vamos a necesitar muchos likes para aguantar esto. ¡Ah! ¿Esto quién lo ha puesto aquí? ¿Y este vaso sucio lleno de porquería? Esto lo voy a tener que desinfectar y me llevará toda la mañana. Hola, Florinda. ¿Qué haces? Para. No vengas hasta donde estoy yo. No quiero contagiarme de tus virus ahora que ya me quité los míos. Florinda, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada. Que me he concienciado de que hay que ser una persona higiénica y cuidadosa. Vale, pero tampoco exageres demasiado. Vengo a decirte que tenemos una quedada a todas las chicas esta tarde y como no me atendías al móvil, tuve que acercarme. Mi móvil está en un proceso de desinfección y no, no creo que pueda ir a juntarme con todas. Estáis llenas de virus. Escúchame, Florinda, estamos duchadas, cambiadas de ropa y desinfectadas por nuestros perfumes. No me vengas con paranoias. Está bien. Si puedo llevar mi vaso y mis cubiertos, iré. Pues mira, esa ya es tu decisión. Pero no nos des la tarde, ¿vale? Te esperamos en una hora en la heladería, Pepe. Ay, no sé si ir. A mí esa heladería no me da muy buen rollo. Mami, ya estamos duchados y creo que tenemos la piel escamada de tanto jabón. Ay, Dios mío. Os tendré que poner cremas y daros antibióticos. En esa piel pueden agarrarse una cantidad de bacterias malignas. Forevers, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? Mi madre se ha vuelto una paranoica. Mandadme vuestros comentarios. ¿Tendremos que llevar a mi madre a un manicomio? Paco, Paco, hijo. Tengo que desinfectar tu habitación. Se metió una mosca y está dando vueltas por tu cama. ¡Dios mío! Si se hace caca en esa colcha, la tendré que quemar. ¡Mami! Es una mosca, no un misil de destrucción masiva. Tú deja que yo la case y ya verás cómo todo estará bien. No te preocupes. Tú besa la quedada con las chicas y disfruta. Está bien, confío en ti. Pero prométeme que limpiarás y desinfectarás todo bien. Que sí, mami. Venga, besa a divertirte. Ay, no sé si podré sortear a todos los virus que habitan en esta ciudad. Mi madre está fatal. Creo que deberíamos de hacer algo, pero... ¿El qué? Pero eso es en serio. Siempre Florinda ha sido muy pulcra, pero que se vuelva una obsesionada por la limpieza ya me parece obsesivo. Pues no os digo más, pero me ha dicho que se traerá el vaso, los cubiertos y el plato. Pero eso ya es paranoia. Y obsesión por la limpieza. Deberíamos de ayudarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo lo contrario. Que acepte la suciedad dentro de lo que cabe, claro. Eso va a ser difícil. Mirad, por allí viene. Hay que ver cómo está la ciudad. Pienso hablar con el alcalde para que me deje un camión de esos de la limpieza. Y voy a darle unas vueltas a esas aceras. Florinda, guapa, siéntate y disfruta de la compañía. Porque vamos a planear un viaje todas juntas. Mirad cómo está la mesa de sucia. Voy a por una valleta desinfectada y la pasaré por la mesa. Voy a recoger un poco el mostrador. Está lleno de migas. Y barreré la zona. Así estaremos más a gusto. Señora, ¿qué hace? Deje de limpiar mi puesto de comida. Déjeme que se lo desinfecte y ya me lo agradecerá. Yo no sé, chicas, pero esta mujer no está muy bien de la cabeza. Florinda, deja esa escoba y ponte aquí a tomar algo con nosotras. No tardo nada. ¿Y nos la vamos a llevar de viaje? Yo me lo pensaría. La podemos ir llevando casa por casa y nos las dejaría al día. Sí que estaba todo sucio. A ver ahora vosotras, ¿qué es lo que queréis? ¿O te sientes de una vez? Está bien, pero os advierto que estoy sudando mucho y me quiero duchar. No seas pesadita, Florinda. Ya te ducharás esta noche. Además, hueles a desinfectante. Todo es poco, querida Rita. Está bien, chicas, escuchadme. Estamos organizando un viaje a África. ¿África? ¿Os habéis vuelto locas? Conmigo no contéis. Todo lleno de animales, moscas, mosquitos. Podemos contraer una enfermedad. Florinda, llevándote a ti, todo estaría despejado. Seguro que todo bicho viviente se va a su habitación a darte por saco. No le diga eso, doña Antonia, que si no, no viene. Pues nada, que se quede aquí y que se pierda el fantástico safari que vamos a recorrer. ¿Un safari? ¿Pero de esos de los de verdad? Sí, de esos de los de verdad. Me han dicho que es una cosa muy bonita de ver. Y lo pasaremos de maravilla. Y esta vez vamos todas. ¿Y tú te lo vas a perder? Bueno, no, claro. Una cosa así no hay que perdérsela. Pero hay que ir con precaución y llevar desinfectante en todo momento. Esperad, creo que he visto algo que no me ha gustado. Oiga, basta ya de limpiarme la caravana, los mostradores y hasta el bolígrafo. Llamaré a la policía si no deja de molestar. Creo que la deberíamos de llevar casa por casa a ver si se le quita la tontería. Mejor vayámonos de aquí antes de que la detengan. Entonces, chicas, ¿estamos de acuerdo en que hay que ayudar a Florinda? Sí, claro, doña Antonia. Pero no limpiando la habitación de los gatos. Yo no fui, fue ella. Y mira lo feliz que es. Doña Antonia, esto está quedando desinfectado y limpio al máximo. Está claro que no son las maneras. Ah, no, pues que venga a mi casa y que me limpie todo a fondo. No podemos abusar de su paranoia. Pues a ver cómo se la quitamos. Yo escuché que la deberíamos de llevar a una casa muy, muy sucia y que allí pasará varios días. Dicen que es un tratamiento de choque. Yo sigo pensando que limpie primero nuestras casas. Sé de una casa que está muy sucia. Es la casa de los vecinos que tienen varios perros. Siempre se van el fin de semana y yo tengo sus llaves. Pues no se hable más. Florinda pasará dos días en esa casa. Y sin ninguna valleta ni nada de la limpieza. Le va a dar un chungo, lo estoy viendo. Doña Antonia, ya he limpiado toda la parte de atrás. Ahora me pondré con la parte de adelante. Pero primero me tengo que duchar. Huelo a gatos que apesta. No, Florinda. Tenemos algo que hacer antes de que te duches. Vamos a ir a casa de unos vecinos. La casa está muy, muy sucia. Pero tú vas a estar allí dos días sin ningún artículo de limpieza. Y tendrás que superar tu paranoia de la limpieza. Y que conste que lo hacemos por tu bien. Yo no tengo ninguna paranoia. Yo soy así y punto. Dejadme a mí vivir con mis cosas. Creo que la deberíamos de atrapar y llevarla a la fuerza. Pues ¿a qué estamos esperando? ¡A por ella! Dejadme, no iré a ninguna casa sucia. ¡Socorro! Creo que voy a morir. Huele mal. Está todo lleno de polvo. Los baños tienen más suciedad que la cera de la plaza. ¡Esto es horrible! ¿Dónde voy a dormir? Esas camas están llenas de chinches. Esto es una tortura. Esto no es manera de superar mi paranoia. ¡Socorro! Pues parece que Florinda está aguantando, ¿no? No nos ha llamado ni nada. Me llevé su móvil. Es que si no, era capaz de llamar a una empresa de limpieza. No sé si así se le quitará esa paranoia que tiene con la limpieza. Mañana lo sabremos. ¿Al día siguiente? Bueno, Florinda. Parece ser que has superado tu paranoia. Por fin puedes ver y estar en una casa sucia. Por supuesto, esto ha sido una buena terapia. Ahora iré a casa y me pondré a ver la tele este como esté la cocina. Muy bien, Florinda. Así se habla. Y ni siquiera te duches. Aunque la verdad hueles un poco mal. ¿En serio que huelo mal? Rita, no le digas eso que vuelve a recaer. Me voy a casa. Tengo ganas de ver a mis niños. Gracias a todas por vuestra ayuda. No sé por qué me da a mí que esto no ha dado resultado. Mami, te has duchado cuatro veces. Ya hueles bien. Estuve en una casa de los horrores. Quiero limpiar mi casa y que huela bien todo el mundo. Limpiar, 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 limpiar. Creo, amigos, que lo mejor es aceptar a las personas tal y como son. Larga vida a los videojuegos. Chao, bacalao.